Que el Obispo Braulio Sáenz ha manifestado de que la Iglesia Católica no tiene los recursos para el pago del doble aguinaldo. Destaca que es el Gobierno Nacional junto a las gobernaciones quienes deben afrontar esta situación. Algunas cosas hay que restringirlas porque no tenemos recursos, o sea, no hay recursos. El Obispo Auxiliar de Santa Cruz Braulio Sáenz no quiso referirse a la crisis que está atravesando los hogares de Santa Cruz, pero aseguró que es una obligación del Gobierno Nacional y Departamental ayudar a los más pobres del país. Yo pienso que el Gobierno Municipal, el Gobierno Departamental, tiene la obligación de ayudar a los pobres porque es una... la Iglesia que es lo que hace, es un trabajo de suplencia. Es un trabajo de suplencia, pero son los gobiernos los que tienen la obligación de ayudar a las obras sociales. Yo pienso que también lo vamos a hacer nosotros, también lo vamos a hacer. Estamos estudiando justamente una manera de ayudar para el doble aguinaldo para las obras sociales a través de las parroquias. Respecto a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados sobre los obispos, Braulio Sáenz aseguró que se considera un boliviano más pese a ser del extranjero. Yo llevo 44 años en Bolivia, ¿no? Creo que soy boliviano. Aunque en el hablar no se demuestre, pero me parece que en el corazón soy más boliviano que cualquiera de... No se demuestra, no se demuestra, no se demuestra. No se demuestra, no se demuestra. 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 Gracias por ver el video.